Hola a todos, mi nombre es Katerine y yo voy a describir a mi mejor amiga Jackie. Jackie tiene 25 años. Para su edad, ella es bien chaparrita. Mide entre cuatro pies y una pulgada máximo. Su piel, ella es bien morenita. Su pelo es súper largo, negro y lacio. Sus ojos son bien grandes, parecen ojos de ardilla. Ella tiene puesto, normalmente se pone ropa de ejercicio. Ella tiene puesto una camiseta de ejercicio color rojo. Sus shorts de ejercicio color negros. Sus tenis de correr son rojos también con sus calcetas blancas. También ella se pone su reloj de Apple. Y también normalmente ella tiene su anillo de compromiso también, porque se acaba de comprometer. Pero sí, esta es mi mejor amiga. Bye. Bye.